Hola, bienvenidos al Talk Show de Prestige Panamá Realty. Mi nombre es Willion, gerente de mercadeo. Y mi nombre es Evelyn, gerente de ventas. Y en el día de hoy, tenemos para ustedes, en nuestra segunda temporada, el capítulo número 5, dedicado a plazas comerciales con disponibilidad. Y este Talk Show lo dividiremos en tres episodios, mostrando para ustedes las mejores plazas comerciales con posición estratégica y sumamente comercial y adicional, con locales disponibles a muy buen precio. Willion, quiero que nos menciones qué cosas o características diferentes tiene esta plaza, que resulta un plus para todos los clientes. No solo para los clientes, dueños o inquilinos de los locales, sino también para que en un futuro visiten la plaza. Las personas que desean poner su negocio en terraza de David, tienen unas ventajas competitivas, tal vez sobre el centro de David, tal vez sobre algunas otras plazas, pero las cosas que mantienen, que el concepto que se trajo, es algo para que las personas que pongan su negocio, les vaya bien. Ejemplo, en David cada día tenemos más problemas de estacionamiento. Terraza de David lo resuelve. Bastantes estacionamientos. Si no mal recuerdo, deben haber como 70 parqueos para la plaza. Ellos pudieron haber construido mucho más y dejar menos parqueos, pero eso no es la meta. La meta es que la gente pueda llegar, pueda parquear, pueda sentirse cómodo, sin sentirse en esa presión, que dónde me parqueo, que para dónde voy. No, eso desaparece aquí. La facilidad de parquear es una de las características principales. El landscaping, la forma de manejar la vistosidad con las palmas, con las plantas, todo se ha preparado para que el lugar se sienta acogedor. Que las personas quieran decir, yo quiero ir a ese lugar porque me siento bien. A veces las personas dicen, oye, ese lugar me da, trae buena vibra. Todo eso es parte del concepto. Pozos de agua, tanques de reserva, mucha garantía en ese aspecto, porque a veces algunos lugares en David, digamos el verano, se puede ir al agua y la gente entonces corre, que pone el tanque, que el plomero no. No, aquí ya está solucionado también. La planta eléctrica también. Un apagón, sopló la brisa, se tocaron los cables, no hay problema. En terraza de David, la luz está porque tienen su planta. Yo creo que es importante resaltar que una de las principales características llamativas de esta plaza es que estamos ubicados, o está ubicada frente a la vía Panamericana, que creo que la arteria principal de David, igual a nivel nacional, es una vía muy importante. Estamos rodeados de otros muchos comercios que funcionan como ancla para este tipo de plazas comerciales, estando cerca de colegios, hospitales, autorrepuestos, y adicional a eso, el diseño de la plaza es semiabierto, algo que hoy en día es muy buscado, que hoy en día, por recomendaciones, es mejor, si vas a comer o a degustar un trago con tus amigos, hacerlo en un espacio abierto, por todo lo que ya conocemos. Aparte de eso, la plaza tiene una vistosidad muy linda por el tema del landscaping que están haciendo, todavía lo están trabajando, pero la verdad es que está quedando tal cual las perspectivas de diseño que se hicieron cuando aún no había nada aquí. Hoy ya, Terrazas de David es una realidad, y dentro de muy poco estará listo para que todos nuestros clientes vengan a conocerla y vengan a disfrutar tanto de restaurantes como de las tiendas de conveniencia que van a estar ubicadas aquí en la plaza Terrazas de David. La plaza ofrece dos tipos de locales, el local retail, que puedes vender ropa, poner la farmacia, poner lo que tú quieras, y otros locales diseñados especialmente para restaurantes. Pero hay dos ambientes, dos ambientes como uno en planta baja, donde igual tiene mesas, tiene una fuente, la gente puede comer, y también está un segundo ambiente que es en la parte del rooftop. Los locales son de 40 a 45 metros cuadrados y le da la facilidad al cliente de poder entrar, montar su cocina, tener su área de trabajo, y toda la parte de afuera son mesas, son sillas, donde los clientes ahora mismo en tiempo de pandemia es lo más llamativo, porque la gente quiere comer al aire libre, no quiere estar encerrado, pero sí quiere disfrutar de una buena comida, quiere disfrutar de estar en un ambiente bueno, céntrico, y es lo que ofrece Terrazas de David en la parte de sus restaurantes. Cosas muy importantes para las personas que alquilen, y también para los clientes, los clientes tienen elevador y tienen las escaleras, propios del uso de ellos con sus baños, y en la parte de atrás de los locales tenemos un pasillo de trabajo para que carga y descarga sea de manera más eficiente y no pase por el frente de los clientes. Y también las personas, los dueños de los locales con sus colaboradores, tienen sus propias escaleras y tienen sus propios elevadores. Si usted está interesado en conocer cuáles son los locales retail disponibles, así como los locales disponibles para restaurantes en el FoodCorp, contáctenos, les dejamos toda nuestra información aquí. Y en nuestro segmento, ¿qué hay de nuevo en David? Cuéntanos, Bullion, ¿qué tenemos de nuevo en David? En David tenemos una clínica dental nueva, ubicada en Plaza Llobe, Avenida Central, frente al Multibank, Smile Center. Así que ya saben, una nueva clínica dental y spa, y la Plaza Llobe tiene excelente cantidad de estacionamientos. Así que ya saben, si están buscando algún tratamiento dental, acérquense a Smile Center. Y en nuestro cupón de la semana, Evelyn, dinos, ¿qué tenemos? También en Smile Center tenemos para todos nuestros clientes 10% de descuento en servicios de restauración y limpieza dental. Así que ya saben, acérquense a Smile Center y al decir que van de parte de Prestige Panamá Realty, recibirán un 10% de descuento en estos servicios. Gracias por ver nuestro talk show. Si gustan, pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, le dan click a la campanita para que siempre estén pendientes de todos los videos nuevos. Si es en las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, nos siguen y podrán ver toda la información muy relevante que tenemos de bienes raíces para ustedes en Chiriquí. Y recuerden que en Prestige Panamá Realty, la prioridad eres tú. Chiriquí.